Gracias por ver el video. 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 Cabe destacar que el turno y tiempo no son acumulados. Cuando quede tiempo, cederé la palabra al siguiente candidato o candidata. De las reglas del debate, para las candidatas y candidatas, prevalecerá el orden y respeto entre ustedes. Se respetará el tiempo de intervención de cada quien. De lo contrario, se le retirará el audio y de persistir en su conducta, pero era el próximo turno a su participación en lo que resta de todo. En caso de que por alguna circunstancia se alterara el orden, el debate se podrá sostener hasta recobrar. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos e instituciones o a terceros. No se permite el uso de apuntadores, aparatos electrónicos. La o los candidatos no recederán información por cualquier medio de los aquí presentes. La o el candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. Para los medios de comunicación, queda prohibido el uso del plazo e interrumpir a los participantes. Para todos los demás presentes, no se permiten porras, aplausos e interrumpir de cualquier forma a los participantes. Se les solicita poner en silencio cualquier aparato que mida sonido como son celulares. En el caso de que alguien atee el orden, se suspenderá el debate e invitaremos a abandonar la sala para poder continuar. Dicho esto, iniciamos con la primera ronda de presunción, para lo cual tienen un tiempo de un minuto. Empezamos con la coalición de partidos revolucionarios y chanel y verde ecologista. Les escuchamos, candidatos. Doralú Pelayo Miranda. Adelante. Buenas tardes, amigas y amigos. Estinos todos de Valería. Saludo con afecto a mis colegas que están contendiendo por la alcaldía. Les reconozco su esfuerzo y coincido plenamente con ustedes en el sentido de que queremos lo mejor para nuestro pueblo. Seguro esta contienda será diferente. Soy Doralú Pelayo Miranda. Nací, crecí, vivo y trabajo en banderillas. Es la tierra de mi madre. Es la tierra de mis abuelos. Aquí moran sus recuerdos. Soy microempresaria de esta clase docente de personas como ustedes, producto de la cultura de los pueblos. Decidí participar en esta campaña porque desde hace casi dos años, desde el Congreso del Estado y el OCI, han estado enviando mensajes a la sociedad de Valería, en el sentido de que los recursos públicos no están siendo bien administrados, e incluso pudiese haber decido. Esto es inaceptable. Gracias, candidata. Ahora toca el turno a la coalición de partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Juan Manuel Rivera González. Disculpamos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Rivera González. Soy licenciado en Contraduría y tengo una maestría en Control y Fiscalización, ambas por la Universidad de La Cruzana. Tengo 30 años y soy padre, junto con mi esposa, casi de dos pequeñas, Romina, de 5 años y Camila, de 3. Llego el día de hoy ante ustedes con una serie de propuestas y también de exigencias que he registrado en mi experiencia como seguidor público. Y ahora que hemos confirmado el diario Caminar, tocando la cuerda de casi 2,600 hogares, donde me he entrevistado de viva voz con más de 9,000 personas. Lo que nos ha servido para definir propuestas estratégicas en los temas que más surgen para los banderienses, ya que les compartiré no sólo el qué, sino el cómo vamos a resolverlo. Continuando con lo que está bien hecho, favoreciendo la gestión en el sistema de mejora y creando todo aquello que Banderilla precisa para vivir con calidad, suficiencia, tranquilidad y armonía. Muchas gracias. Gracias, candidato. Toca el turno ahora al partido Nueva Alianza, candidato Alfredo Lozano Cideros. Adelante. Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Lozano. Soy candidato del partido Nueva Alianza para la alcaldía de Banderilla. Saludos desde este espacio a todos los ciudadanos del municipio. Soy licenciado en la Administración de Empresas por la Universidad de La Tizana. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Jalapa y tengo una maestría en Derecho Electoral. He sido servidor público en todos los sectores, en el privado y en el público. En el gobierno municipal, durante el periodo 2005, fui comprador y secretario del ayuntamiento. Y durante el periodo 2011-2013, fui regidor de posición. Represento un proyecto de ciudadanos que busca mejorar Banderilla, tener municipios licios, ordenados, pero sobre todo seguros. Yo sí soy de aquí. Yo sí soy de Banderilla. Aquí nací y aquí he vivido. Soy orgullosamente banderillense. Ofrezco honestidad, trabajo, experiencia y transparencia. Gracias, candidata. Toca el turno ahora al partido Morena. A Angélica María Huesca-Palomé. Es tu turno, candidata. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a los demás candidatos y en especial a las y los ciudadanos de Banderilla que me escuchan. Estoy aquí representando a un proyecto que nace para la gente que desea un cambio verdadero. Y por respeto a ello, voy a utilizar el tiempo para hablar sobre el programa de gobierno que implementaremos al triunfo de Morena. Por esta razón, no me prestaré a descalificaciones ni confrontaciones. Vulgo a informar mis propuestas. Espero que este sea un encuentro donde se debatan ideas y argumentos. Soy una maestra que ha vivido de su trabajo impartiendo clases durante 30 años en el nivel de telesecundario. He participado en las luchas defensas de causas sociales como el petróleo, los derechos humanos y la educación pública y gratuita, pensando siempre en los más vulnerables. Estoy en la política porque me duele la injusticia, la desigualdad social, corrupción y el abuso de poder. Por esto quiero encabezar un gobierno honesto y transparente al servicio de la gente. Gracias, candidata. Ahora toca el turno al Partido del Trabajo, la candidata Sandra Reyes López. Te escuchamos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Soy Sandra Reyes López, antropóloga social con especialidad en vivienda bioclimática. Soy una persona trabajadora, emprendedora y comprometida. Me he desempeñado en diferentes ámbitos de la administración pública. He sido titular de diferentes programas sociales. Por mi formación profesional, tengo la capacidad para escuchar y atender las problemáticas de los ciudadanos. Estoy firmemente convencida de que se puede enderezar el rumbo en el municipio. Actualmente vivimos una administración con desvíos millonarios de obras de ocurrencia y postóferos. Hoy enfrentamos una campaña adversa en todos los sentidos con el desvío de recursos y actividades del ayuntamiento para el candidato oficial. Antes de inminente derrota. Frente a la pateada, la pérdida, la licencia del ayuntamiento, los ciudadanos expresan y requieren de la transformación y una verdadera renovación. Gracias. Ahora escucharemos al candidato Víctor Molina Barrón por el partido Encuentro Social. Este es tú. Buenas tardes. Bueno, primeramente quiero saludar al público de Banderilla y a los televidentes que nos están mirando. Buenas tardes a todos los compañeros. También bienvenidos. Soy Víctor Molina, licenciado en Administración de Empresas. Soy diplomado dos veces en Fiscalización y Rendición de Cuentas por la UNAM. Soy fiscalizador de carrera. Soy representante del Comité de Ética de la Secretaría de Infraestructura Obra Pública. He sido subdirector del ITE y del Seguro Social Administrativo en el Estado. He sido jefe de personal a nivel estatal en la organización BIMO. He sido colaborado como asesor en la Secretaría de Infraestructura Pública. He sido, además, asesor del Congreso del Estado. Quiero, además, decirle que me enorgullece tener a unos compañeros en una contienda y esta contienda sé que va a ganar el mejor. Tenemos la experiencia. Quiero ser el mejor, la mejor administración que ha tenido Banderilla. Y a ver lo que lo presta, señor. Gracias, candidato. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora bien, damos paso al primer tema, que es servicios públicos. Escuchemos la visión de este tema. Iniciando con el Partido Morena, Angelita María Huesta Palomín. Escuchemos. Gracias. Una de las demandas más sensibles de nuestro municipio de Tezcara durante nuestro recorrido es el servicio del agua. Este ha sido insuficiente de mala calidad y de alto costo, casi en su totalidad. Sin duda alguna, es un problema muy complejo. De esto estamos conscientes. Involucra adaptación, distribución y tratamiento de aguas pluviales y de manantiales. Por estas razones, debe darse una solución integral involucrando a los municipios colindantes y al Consejo de Participación Social, que lleve a eficientar el servicio evitando fugas y desvíos porque se cobran tarifas justas de acuerdo al consumo. Que pague más quien más consuma. Con base a los datos disponibles de las 21 colonias, se hará una jerarquización conforme a las necesidades de las mismas. Asimismo, respetar la autonomía de las colonias que cuentan con el servicio de agua por medio del Patronato Arroyo Escondido. De igual modo, se trabajará para sustanar el desabasto de agua en las colonias más afectadas a través de un sistema de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución técnicamente planificado del vital líquido en tiempos de estiago. Por otro lado, los ciudadanos también demandan atender la problemática de las inundaciones. Para ello, se hará un estudio técnico tomando en cuenta lo que funciona de los ya realizados por las anteriores administraciones y solicitando la intervención de los gobiernos estatal y federal. Se atenderá la pavimentación de calles, introducción de drenaje y ampliación de la red eléctrica en las colonias y comunidades de mayor necesidad, fomentando siempre el ahorro y el consumo responsable. Gracias, candidato. Ahora toca el turno al candidato Juan Manuel Rivera González, de la coalición de partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Adelante. Gracias. La calidad de vida de un municipio termine directamente en la calidad de sus servicios. Por esta razón, nuestro gobierno garantizará que la totalidad de las luminares de banderilla sean de tecnología LED, lo cual traerá mejor iluminación, mayor seguridad, ahorros de beneficios ambientales. La prioridad para nosotros será garantizar el abasto de agua potada, lo cual nos demanda 70 litros por segundo en las más de 6,600 tomas que surten a un aproximado de litros unidad de habitantes de banderilla. Cabe señalar que en meses sin estiaje, contamos con 63 litros por segundo únicamente, permanente de precios de chaza y plan de subeño. Por este motivo, nuestra administración, y quiero hacer enfático en esto, no autorizaremos la construcción de ningún nuevo procedimiento en banderilla. Esto es para garantizar el abasto de agua a los habitantes que ya radican en nuestro municipio. Basado en un plan maestro trivial validado por la CONAGUA, hoy sabemos que debemos ampliar nuestro sistema de potabilización. Y también contamos con un plan detallado en costos y en tiempos, de cómo gestionarlo y hacerlo con la construcción de estantes, precios de gallones y galerías centrales para retener el agua, eliminar sólidos sedimentales y combatir su turbiedad. Esto incluye la compra de un predio en la parte alta del municipio, que a mediano plazo pueda ser la sede de una planta potabilizadora con la capacidad suficiente. Además, rehabilitaremos la red principal de distribución de agua, la cual tiene banderilla desde 1954, misma que en algunos tramos ya presenta pérdidas hasta de un 40%. A esto, sumaremos la gestión para la construcción de los colectores pluriales en Rosario, Víctor Acosta y Colector Plural Centro, con los cuales mitigaremos notablemente los escurrimientos que llegan a banderilla provenientes de los municipios de Alcajete, Rafael Luzio y Canel Guayocan, producto del escurrimiento de agua de 902 hectáreas en total. Gracias. Es el turno del Partido Nueva Alianza. Escuchamos al candidato Alfredo Lozano Viveros. ¡Bailamos! Nuestro proyecto inició desde el mes de octubre. Nuestra prioridad, la salud. ¿Qué hicimos? Formados de salud en diferentes partes del municipio y nos dimos cuenta que si no hay salud, no hay nada. No hay lo demás. Pretendemos y nos comprometemos con la ciudadanía de banderilla a instalar al menos cinco constructores médicos en diferentes partes del municipio. Uno, Catepec. Otro, Ocotita. La Tiendita. El Centro y la Portela. México y medicina gratis todos los días, toda la noche. Medicina básica para la gente de banderilla. Solamente para la gente de banderilla. El tema del agua es un tema muy importante. Pagamos agua más cara que inhalar. Más cara el agua que la luz. Y eso lo tenemos que resolver, disminuir. En el año 2006, como contador del ayuntamiento, me tocó hacer todo el proceso de recepción de la Comisión Municipal de la Luz. Sabemos cómo hacer. Necesitamos además garantizar el agua con tiempo de viajes. Al menos debemos construir cinco tanques de almacenamiento en diferentes puntos del municipio. Los tanques que tenemos son dos. Desde hace aproximadamente 22 años. Hace 22 años la población era de 8,000 habitantes. Hoy en día somos más de 26,000. El Palacio Municipal es un espacio que se ha quedado con lejos. La población ha crecido. Nosotros seguimos viendo la misma estructura del palacio. Lo que vamos a hacer es ampliarlo, remunerarlo, conectarlo con la Casa de la Roma. Pero hay una fecha ciudadana importante. Los mismos servidores llevan ahí nueve años y medio. Y ya es tiempo de confiarlo. Ya es tiempo de renovar esta situación en este municipio. Se la aceran a gran parte de la población porque son mal atendidos, mal correspondidos. Y sobre todo, necesitamos ampliar algunos servicios públicos que hoy en día solamente están en los centros de municipios. Debemos llevarlos a las colonias, a las calles, a las congregaciones, a donde realmente hace falta. Gracias, candidato. Toca el turno ahora al Partido Encuentro Social. Víctor Molina Barón. Adelante. Gracias, señorita. Es muy importante el tema del agua. Nosotros nos comprometemos. Es más, ya tenemos a la hora de los proyectos de tres tanques de captación y almacenamiento de agua. El rector va a ser el agua de nacimiento de Palenco. Tenemos otro en Bocotita y tenemos otro proyecto que es en la colonia Roberto Díaz. Esto es muy importante porque ninguna administración le ha apostado al agua. Llevamos varias generaciones de alcaldes y nadie le ha apostado al agua. Esto vivimos nosotros. El agua es viva. Así también, el alumbrado público debe de cambiar. Ya cumplieron su ciclo, las lámparas que tenemos. Queremos cambiarlas a una nueva alumbrado como es de luz de ley y cambiemos a un incandescentes. La limpia pública. La limpia pública tenemos que hacer una nueva cultura. Tenemos que desarrollar políticas públicas para que salgamos en una nueva lucha contra lo que es la recolección de basura. Tenemos que cambiar. Tenemos que hacer mejores las cosas con más honradez, con más honorabilidad, con más transparencia. Lo que no ha sucedido en banderillas. Por eso estoy indignado por lo que está pasando en banderillas. Quiero, además, manifestarles que voy a encontrar la cultura más fuerte que va a ser en el ayuntamiento. Vamos a formar esta cultura ética de los servidores públicos. Ya basta de decir que nos prieguen, pero que nos dejen contentos. Nos han pregado ya varias generaciones. Por eso no estamos de acuerdo con eso. Por eso yo decidí participar para demostrar que se puede hacer una buena administración. Y hay que vivir como Benito Juárez. En la medianía que un sueldo nos retribuye. Porque están enriquecidos en lo que sirviendo en banderillas en las generaciones tan pasadas. Muchas gracias. Gracias. Toca el turno a la coalición de partidos revolucionaria estacional y verde coloquista de México. La candidata Doraluz Pelayo Miran. Adelante. Vecinos de banderillas. De lo que se trata esta vez no es lo que yo puedo hacer por banderillas. Sino lo que con ustedes podamos hacer juntos para superar el resultado. En que hasta el día de hoy han dejado anteriores administraciones. Así, algo nos hace. En temas de salud, solo hay 0.6 médicos por cada unidad de tantos. Cuando los usuarios de salud en banderillas estoran su población. Respecto al tema del agua, existe una sola potabilizadora. Seguimos dependiendo de que llueva. Igual que hace 150 años para tener suficiente agua. Niveles de pobreza. 49% de la población, es decir, uno de cada dos sanerigenses, vive en situación de pobreza. Esto es, comen una o dos veces al día. Y miren ustedes respecto del presupuesto. Lo recibido por esta administración, año con año, ha sido puntual. Pero solo encontramos registros justamente de lo que han recibido, pero no en qué se gasta. Por ejemplo, en 2014 recibieron 84 millones y de ese año para acá no se publica nada. Ni en la página oficial del ayuntamiento, ni en la información que publica Cediplan cada año. Esta incompetencia y opacidad se debe acabar. ¿Por qué? Porque sí se puede gobernar con decencia. Sí se puede tener algo a potable siempre. Sí se puede construir un hospital en lugar de un auditorio que no servirá para nadie, porque nunca lo acabarán. Sí se puede crear un fondo de inversiones municipal para otorgar créditos a pasaceros para los pequeños y jóvenes emprendedores y créditos empleados. Los mejores servicios públicos son aquellos que se emplean en la población que lo necesitan. Gracias. Ahora toca el turno a la candidata Sandra Reyes López del Partido del Estado. Adelante. Como ciudadano común y como parte de una comunidad, requerimos servicios públicos municipales eficaces y oportunos. Son tiempos de eficientar los recursos, no para venir a aprender, que el trabajo se vea reflejado en toda y cada una de las familias banderillenses. Los temas más sentidos recibidos en nuestras víctimas casas por casa son salud, agua, drenaje, alumbrado y limpia pública. Desde el primer día que nos entreguen la constancia de mayoría, gestionaremos ante las instancias correspondientes la construcción de un hospital complementado con la construcción de un velatorio municipal. Construiremos las cajas de agua requeridas de acuerdo a un estudio técnico para un mejor almacenamiento que permita el abasto suficiente y constante a la población. Adquiriremos un camión cisterno con equipo de construcción para dar mantenimiento permanente y eficientar el funcionamiento del sistema de drenaje. En cuanto al servicio de limpia, haremos que sea eficaz y oportuno, rehabilitando el equipamiento existente y adquiriendo una unidad adicional para facilitar la recolecta y aumentar la secuencia. Implementaremos un programa eficiente y permanente de atención en todas las colonias y sectores que contemple la totalidad de los servicios como son la imagen urbana, parques, jardines, panteón, pavimento, drenes, canales y otras más. Acudiremos todo el equipo de trabajo a las colonias para escuchar, deriva a voz y atender la problemática de los ciudadanos. Haremos el ayuntamiento en su colonia. Gracias. Llegamos a la ronda de las réplicas sobre el tema de servicios públicos que serán hasta por un minuto. Escuchemos al partido Morena a la candidata Angélica María Huesca Palomín. Adelante. Yo les hablaré el día de hoy sobre las universidades que pretendemos implementar en los municipios donde Morena gana. Las universidades están fincadas a nivel municipal con una fuerte vinculación entre las residencias municipales, escuelas y asociaciones ciudadanas, que son un conjunto en donde se trabaja en unión con los planteles, los cuales brindarán sus servicios en forma totalmente gratuita. El financiamiento para esta escuela proviene de todos los funcionarios de Morena a nivel nacional, por lo tanto, no saldrá de las arcas del ayuntamiento. De la siguiente administración después de Morena, en caso de que otro partido estuviera al frente, de todas maneras la universidad seguirá funcionando, seguirá siendo financiada por los funcionarios de Morena, seguirá siendo para los jóvenes y seguirá siendo siempre gratuita. Gracias, candidata. Continuamos con la coalición de partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Juan Manuel Rivera González. Adelante. Continuando con la propuesta para el mejoramiento de los servicios, realizaremos la homologación de banquetas en la línea principal desde Fortino Cabañas hasta Vicente Guerrero. Esto con el fin no solo de mejorar la imagen urbana de bandería, sino también de facilitar que adultos mayores y personas con discapacidad puedan desplazarse de manera segura sin el riesgo de caminar sobre la calle. Ofreceremos servicio médico a todos los banderianos las 24 horas del día y, por otra parte, reordenaremos las rutas de la línea pública para responder a la generación actual de residuos sólidos, la cual asciende a un poco más de 450 toneladas mensuales. Asimismo, se adquirirá un previo para la ampliación del panteón municipal, pues, a su cuenta, su capacidad ya está casi rebasada. Gracias. Toca el turno al Partido Nueva Alianza. Alfredo Lezano Viveros. Es tu turno, teniendo. Más que, yo creo que, asciende un previo, tenemos que rescatar a una ciudad. A un ladito del panteón municipal tenemos un área. Hay que pelearla en patrimonio del Estado. Asciende el problema de la inundación del bulevar es algo que ya teníamos. Pasan las administraciones y vivimos con el mismo problema. El que está, el colector, no ha tenido de mucho. El de arriba, hay que conectarlo a la rueda de San Juan. Necesitamos al menos 40 millones de pesos del fondo metropolitano para que nosotros podamos hacer eso ahora. De ordenar las rutas y horarios de recolección de basura es importante. Hoy en día no sabemos a qué hora pasa la basura. La sacamos a las 12 y pasa a las 3 de la tarde. La sacamos a las 12 y ya pasó a las 9 de la mañana. Es un desastre el sistema de recolección no media. Necesitamos, además, equipar los camiones que tenemos y comprados por más. No son suficientes para todo el banderilla. Y bueno, seguimos con las pavimentaciones de calles para atingirse en Chatertec. Pero yo les digo a mis amigos de Chatertec, de la calle Laya. No se les sorprende, están para montar una calle. Gracias, candidato. Escucharemos ahora al Partido Encuentro Social, su candidato, Víctor Molina Barra. Hola. Gracias. Quiero decirles que esto es un proceso democrático. Pero no se vale que vengan a leer. Venimos a debatir, no a estar leyendo. Venimos con las propuestas fundamente, venimos con las propuestas en el corazón. No se vale que traigan aquí sus padres, traigan todos sus cuestionarios. Esto es un debate, debe de ser, para que también la gente que está intervenga y haga interlocución. Pero bueno, quiero manifestarle y darle gracias a López por esta oportunidad y por algo en este año. Pero voy a fortalecer, somos el partido de las familias. Y voy a darle mucho a las familias porque tenemos un gran compromiso en nuestro partido, el partido de encuentro social. Gracias. Gracias. De la corizón de partidos revolucionario institucional y verde ecologista de México, la candidata Dora Luz Pelayo Miran. Adelante. Gracias. Quiero aprovechar este tiempo valioso para hacer mención de un problema que estoy segura no solo ha caído a los van de la gente. Son los niños y jóvenes con capacidades diferentes. Suya atención, verdaderamente, pues ha sido marginada. Este es un problema, más allá de una o dos familias, es de todos los van de la gente. Es un problema que debemos atender porque al igual que todos forman parte de los van de la gente. Gracias. Toca el turno ahora al Partido del Trabajo, su candidata, Sandra Reyes López. ¿La escuchamos? Sí. Este es un debajo, es correcto lo que dijo el candidato. Aquí solamente quiero poner sobre la mesa cómo el candidato de la coalición PRD PAN espera resolver el problema del agua cuando en la Carlos R. Smith no hay agua desde el mes de febrero. Cómo puede decir que no vamos a autorizar fraccionamientos cuando el fraccionamiento donde él vive, tiene agua durante todos los días y se alcepe una vez a la semana por mucho. Esto es todo. Gracias. Bien. El segundo tema es educación. Escuchemos las propuestas. Les acuerdo que tienen dos minutos para desarrollar. Iniciamos esta ronda con la candidata del Partido del Trabajo. Sandra Reyes López. Adelante. La educación es elemento fundamental para el desarrollo de un pueblo. Conozco los caminos para gestionar los recursos que son tan necesarios para el desarrollo de las acciones que vamos a realizar. Por ello, en coordinación y con la participación de los padres de familia, así como de las instancias federales y estatales, pondremos especial atención al buen funcionamiento de los espacios públicos educativos. Aplicaremos el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran cada uno de los planteles existentes. Emprenderemos un programa permanente de ayuda directa a la economía, a la economía familiar, en los niveles preescolar y primaria, de calzado a los estudios escolares, conservando y ampliando los existentes sin condicionamiento. Implementaremos un sistema permanente de talleres de artes manuales y oficios en apoyo a jóvenes y personas adultas que les permita ser competitivos y obtener un sustento para sus familias. A los estudiantes destacados de nivel medio superior, se les otorgarán becas para continuar sus estudios. Y a los de nivel profesional, buscaremos intercambios con universidades dentro y fuera del país. Implementaremos bibliotecas virtuales para fomentar la cultura y la investigación en los estudiantes. Por eso, haremos de la administración un estandarte para convertir a Banderilla en un municipio resplandeciente y vigoroso. Vigilaré y ayudaré para que ningún niño de Banderilla se quede a subir a la escuela. Gracias, candidata. Les recuerdo a los candidatos y candidatas que no se permite el uso de apuntadores o aparatos electrónicos. Gracias. Toca ahora el turno al Partido Encuentro Social Víctor Molina Barro. Como dijera Néstor Mandela, la educación es el alma más poderosa que el hombre tiene para mejorar el mundo. Quiero decirles que me da mucho gusto ser el Partido Encuentro Social, porque nosotros íbamos a apoyar verdaderamente a los niños que más no necesitan. Fue una aberración haber quitado las vetas de excelencia a los niños que tenían 9 y 10. Pero fueron actos de precampaña en aquel entonces. Taparon un hoyo y les taparon otro. Con esto están pagando las inscripciones todavía, que todavía no terminan de pagar en algunas escuelas. Porque les hicieron firmar todavía por el 100% cuando nada más les pagaron el 50%. Pero nosotros les vamos a devolver estas vetas. Nosotros vamos a ayudarlos también a las inscripciones, pero solamente bajo un estudio socioeconómico. Así lo vamos a hacer. Tenemos la experiencia para hacerlo. Tengo toda la experiencia para poder mejorar y apoyar a nuestras familias, a nuestro pueblo. Quiero mejorar, además, apoyar a las familias que tienen alguna discapacidad, un niño con cierta discapacidad. Les vamos a poner un recurso económico y los vamos a meter a terapias a los niños. Porque en el recorrido nos encontramos tantos niños enfermos, tantos niños que tienen síndrome de Down, que tienen alguna otra discapacidad, altismo o déficit de atención, o cualquier otra discapacidad que tienen, incluso hidrocefalia. Nosotros los vamos a apoyar. Vamos a apoyar toda la cultura que podamos hacer. Vamos a apoyar toda la educación que tengamos que hacer en el pueblo. Gracias. Gracias, candidato. Toca el turno a la coalición de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Escuchemos al candidato Juan Manuel Rivera González. Escuchame. Muchas gracias. Como ustedes saben, bandería está convertido en un referente tanto estatal como nacional en el tema de la educación. Le he invertido. Y es por eso, es porque sabemos que invertir en la educación es invertir el futuro de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Por eso nosotros vamos a garantizar continuar pagando las cuotas de inscripción desde el niño del jardín hasta el joven de la universidad. Y no nada más lo vamos a mantener. Lo vamos a mejorar de esta manera. Le vamos a pagar todas las cuotas de inscripción a partir del siguiente año. A cualquier banderigencia, no importa en qué escuela pública estuda. No importa si se va a otro municipio. Siempre y cuando trabajan de viviente y estuda en una escuela pública, también la recuperaremos las inscripciones. En cuanto al tema de infraestructura pública dentro de las escuelas, que también ayuda a mejorar la calidad de vida de los estudiantes, le vamos a construir al menos una estumbre a todas las escuelas del municipio de la mayoría que no cuentan con alguna de estas. Llámese primarias, jardines o secundarios. La educación, la cultura del deporte también es educación. Por eso le vamos a seguir apostando en lo que ha funcionado bien. Seguir manteniendo las 30 disciplinas deportivas, mejorarlas, mejorar el ingreso de sus instructores y la capacitación para sus maestros. Además, le vamos a seguir apostando a un proyecto muy importante, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, la cual no nada más hay que mantenerla, hay que mejorarla, principalmente para que niños y jóvenes tengan la oportunidad de además de ir a la escuela, vivan en un desarrollo integral, puedan invertir su tiempo libre en algo productivo, en algo útil, y que de alguna manera sean personas y ciudadanos, diccionados y productivos para una sociedad. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos ahora a la candidata Doraluz Pelayo Miranda por la coalición de los partidos Revolucionario y Sucesional y Verde Colosista de México. Adelante. En temas de educación, el 53% de los estudiantes de bachillerato reprueban y el 7% desertan de la escuela. Existen registros que casi mil adultos son analfabetas. En 2014 se reportan solo seis personas analfabetizadas. En temas de tecnología, solo tres de cada diez casas tienen acceso a Internet, pero el 85% de la población tiene un teléfono celular. Entonces, la pregunta no es si el gobierno debe pagar o no las cuotas de inscripción, lo cual, para quien no tenga cómo cubrirlos, se les debe apoyar, sino cómo asegurarnos que la educación de nuestros muchachos es de calidad, y aquí es donde nuestra propuesta en educación es importante. Vamos a gestionar el equipamiento de aulas modernas con tecnología actualizada y con actividad, para que accedan los maestros, alumnos y padres de familia a la nueva revolución del conocimiento, la nueva era tecnológica, la era que está cambiando al mundo, la era donde los mejores preparados tecnológicamente serán quienes se inserten en la nueva sociedad democrática y crítica del siglo XXI. Sí se puede mantener a los muchachos en la escuela e incrementar el monto de sus becas. Sí se puede construir un centro comunitario de tecnología donde estudiantes y profesionistas desarrollen productos y servicios para comercializarlos. Sí se puede convertir en centro recreativo y educación ambiental el Cerro de la Martínica. Educamos trabajando. Nuestro método es sencillo o inteligente. Se usa en nuestras casas y también en los laboratorios de la masa. Detectamos un problema, realizamos un diagnóstico de la situación, planteamos una serie de alternativas de solución y escojimos la más viable. Luego, ejecutamos esta acción para beneficio de la gente. Se llama método científico. Gracias. Es el turno del Partido Nueva Alianza a su candidato Alfredo Lozano Videros. Lo escuchamos. Nueva Alianza es el partido de los maestros, pero también de los hombres y de las mujeres trabajadoras. La educación es el único medio para destabilizar las comunidades. Nosotros, en Nueva Alianza, lo que vamos a hacer es continuar con el programa de becas, el programa de pago de colegiaturas y pago de inscripciones. No se dejen sorprender. Andan diciendo que si no están ellos, no te los van a pagar. Todos podemos hacerlo. Todos los candidatos traemos este compromiso con la ciudadanía. En ese aspecto, vamos a crear una beca especial. Por el recorrer en banderilla nos hemos dado cuenta de un tajo muy especial. Hay jóvenes y niños que no estudian porque no tienen recursos para ir a la escuela, que no tienen para los útiles, para los uniformes, para los zapatos. Ahí tenemos que entrar. Vamos a crear una área de trabajo especial para que todos aquellos apoyos que se den a la comunidad primero pasen por ese filtro. Y no se lo den como hoy al amigo, al compadre, al vecino del alcalde, de los directores de área. Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento es necesario. Hay algunas escuelas que nos han pedido apoyo para construir más aulas. Lo que tenemos que hacer es la mejor inversión que podemos hacer como ayuntamiento. Internet gratis en áreas públicas es otro compromiso. Promover laboratorios de cómputo en inglés con personal capacitado a todas las escuelas básicas que es necesario hoy en día para preparar mejor a nuestros educandos. Vamos a crear una beca de trabajo, mi primer empleo, para los egresados de universidades y tecnológicos, para que los colegios de salga, los ingresos de la universidad tengan un antecedente de que ya laboraron en algún lugar. Es importante comentar que el candidato del PRD señala del pago de las prescripciones. Quiero decirle que la escuela de los primeros 79T no ha recibido completamente ese pago. Le faltan alrededor de 60 mil pesos. Yo creo que va a esperar que se termine el ciclo para pagárselo. Gracias, candidato. Finaliza esta ronda el partido morena Angélica María Huesca Palomino. La escuchamos. Muchas gracias. Cuando el cambio es verdadero, la educación pública es primero. La educación pública y gratuita debería ser prioridad de todos los gobiernos. Este es el sentido de la lucha magisterial que se mantiene para enfrentar los embates de las políticas neoliberales que buscan privatizar nuestros servicios públicos y nuestras escuelas. Ustedes lo saben. Constitucionalmente, la educación que imparta el Estado debe ser laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, el tema de las cuotas de inscripción a los planteles escolares se convierte en el botín político de los funcionarios para promocionarse como benefactores de un derecho social y motivo para sumar mediante las credenciales del elector a estos padres al padrón de un partido político. Pretendemos mediante la corresponsabilidad de autoridades educativas y municipios liberar a los padres de familia de las cuotas de inscripción, combatir el hacinamiento en los centros escolares que lo requieran mediante la ampliación, la infraestructura educativa y promover becarios en todos los niveles educativos. Asimismo, Banderilla cuenta con un amplio número de profesionistas capaces, altruistas y comprometidos quienes, sumados al proyecto educativo de Morena, nos permitirán crear la primera universidad gratuita para que nuestros jóvenes no abandonen su formación profesional. Es decir, contaremos con una opción universitaria gratuita en nuestro municipio. Para ello, en el sabindo de Morena donaremos el 50% de nuestro salario. Reto aquí a todos los candidatos presentes que se comprometan en este momento a destinar la mitad de su salario para educación. Asimismo, también hago un llamado al candidato de la coalición PAN-PRD para que deje de engañar a la gente diciendo que estos pagos de inscripción van a desaparecer. Gracias. Bueno, llegamos a la ronda de las réplicas sobre este tema. Cuentan con un minuto. Iniciamos con la candidata del Partido del Trabajo, Sandra Reyes López. Adelante. Gracias. Solamente quiero nuevamente poner sobre la mesa que hablamos del pago de inscripciones, que si hacemos cuenta, ¿verdad?, en el último pago de inscripciones de universitarios, creo que a la hora que uno hace la división, se da uno cuenta que si existieran esta cantidad de universitarios de banderillas, banderillas no estaría como está. Habría otra situación. Tampoco se debe de ocupar los recursos para manipular, ¿sí? Manipular a estudiantes. Eso no es así. El apoyo no se condiciona. Gracias. Total turno al Partido de Encuentro Social. Candidato Víctor Molina Borja. Adelante. Comparto los sentimientos de los compañeros. Es muy lamentable que estén utilizando tantos recursos en el ayuntamiento para su promoción. Esto no es de ahorita. Ya tienen más de un año que siguen lucrando con estas formas de hacer su campaña. Pero me va a hacer usted saber cómo históricamente en la presidencia, en banderillas, perdón, candidatos a la presidencia, nunca había habido tanto distendio para ir a la campaña. Más de mil postes que tienen. Yo tengo tres. Tienen más de 300 guardas pintadas. Yo tengo dos. Pero mi partido no tiene el dinero para eso. Pero el municipio sí tiene para sustragar toda esta campaña. Yo le reto a LOPLE que vaya porque vamos a contratar un notario público porque lleva más de un millón contemplado con comidas a señores de tercera edad. Con comidas a todo mundo, obligándoles a los trabajadores de la mesa. Gracias. Escuchemos al candidato de la coalición de partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Juan Manuel Rivera González. Bueno, le hago a favor a la audiencia que por respeto a las familias, con los terrenes y sus hogares, no voy a contestar a incundios sin sustento y sin argumento. Por eso voy a continuar con mis propuestas. Seguiremos brindando la oportunidad de transporte para todos los estudiantes universitarios en banderillas. Con el camión que baja desde el 3 de mayo, pasa por todo el centro de banderillas. Se lleva a todos los estudiantes universitarios y los repartos de las diferentes facultades de Jalapa hasta el Tecnológico de Jalapa. Implementaremos becas de excelencia para aquellos universitarios que terminaron, que culminaron su licenciatura y que sean estudiantes laborales. Asimismo, continuaremos con los apoyos como hasta ahora, brindando la oportunidad de que personas con escasos de recursos tengan zapatos útiles y uniformes y probados. Gracias. Toca el turno en la coalición de partidos, revolucionario institucional y verde coloquista de México, la candidata Dora Luz Pelayo Miranda. Adelante. Gracias. Cuando planeamos nuestra campaña, decidimos que esta sería diferente, que esta debería ser a historia. El misterio y el derroche lo sabíamos totalmente hablar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no debe ser malgastado un solo peso, mientras existan tantas necesidades en banderillas. Creo que en eso, candidatos, coincidimos. Gracias. Gracias. Ahora es el turno del Partido Nueva Alianza, candidato Alfredo Lozano-Viveros. Adelante. La zona norte de nuestro municipio es la que más ha crecido. Hay cuatro traccionamientos que han construido en poco menos de cinco años. Villamontaña, Pedregal, Incapulín y otro más, en frente de la General de los Anderillas. Y quisiera preguntarle aquí al amigas del PRD, que no es de la coalición, nada más del PRD, alejado fuera de los del PAN. Usted vive en el sostenimiento Villamontaña, en la calle Cope de Perote, número 34, poniendo el ser como un taller mismo que se barrió durante la presente administración, el cual me comenta a los vecinos de la calle Pueblo García Guerrero que había sido pedido con área de equipamiento en administraciones pasadas, con los encargados de estacionar. Quisiera preguntarle, ¿quién lo barrió y qué fin va a tener si podemos contar con él para conseguir una escuela primaria, un par de niños o ya sociedad particular? Y no es un infundio, amigo. Es una pregunta muy sencilla y simple de responder, si usted quiere. Si no, mejor renuncie. Gracias. Señor, finalizamos esta ronda de réplicas con el Partido Morena, Angélica María Agüesta Palomín. Pandemia no es dejenos a la problemática ambiental que se vive en nuestro planeta. La sobrepoblación, incremento de transporte, crecimiento urbano, imponen mayores exigencias sobre los recursos naturales. Ante esta situación, se requieren estrategias de protección del medio ambiente y reforestación de las zonas verdes. Preservar la marquínica y ampliar los lugares de esparcimiento que concluyen en fomentar una cultura ambiental para todos. En esta tarea juega un papel muy importante el rescate del río sedeño y el cuidado de los manantiales. En los últimos años, la cultura se ha hecho a un lado de la vida ciudadana y esto ha sido generador del desinterés de nuestros jóvenes por expresar sus capacidades y talentos. Por lo tanto, promoveremos talleres de música, danza, lectura, teatro, exposiciones y acto urbano, entre otras actividades. Gracias. Es el tercer y último tema de este debate. Se refiere a seguridad y justicia. Escuchemos con atención al Partido Nueva Alianza, Alfredo Lozano Viveros. Le escuchamos, candidato. Hay un grupo de la sociedad que no quería que yo fuera candidato. Por aquí me registré y al día siguiente me quemaron mis oficinas. Le anuncié. Se hicieron las investigaciones. Al día siguiente, me decidió el secretario del gobierno. Le anuncié con él y varios temas de bandera. Pero solamente una cosa le quería. Mayor seguridad para nuestros municipios. Solamente tenemos asignada una patrulla de la Policía Estatal para todo el territorio. Necesitamos al menos uno. Hay hechos lamentables que la aceran a la población. El pasado miércoles, a las 9 de la mañana, en el frente del jardín de niños de la Tiendita, a unas señoras la secuestraron saliendo de ir a dejar aquí. Continuamente, en esta zona, aparecen muertos en el río. Coches desvalizados. Caros robados, ya aparecen. Taxis. Todo eso y mucho más. En la zona de la parcela, hace unos días, una falta más armada. ¿Qué pretendemos? ¿Qué queremos? ¿A qué nos comprometemos? Vamos a instalar al menos 50 cámaras de vigilancia en diferentes partes del municipio. Vale la mano con que nos ponemos el servicio de vigilarse. Los seleccionamos bien. Los capacitemos. Les paguemos más, porque hoy en día les pagan bastante poco. Pero sobre todo que los pericemos. Esto tenemos que hacer con una medida inmediata. Tenemos también que crear más escuelas del deporte. Como regidor, en la administración pasada de posición, me tocó crear la Escuela de Taekwondo, Vox, Lucha Libre, Atletismo y Atletismo. Para esta, pretendo crear la denotación, tenis, squash y tron-ton. Tenemos que mejorar también el adembrado público. Vayan a acertar después de las 6 de la tarde. Está oscura. Rescatar y restaurar y proteger a Dios adén y la matrimonía para convertir los beneficios domésticos es uno de nuestros compromisos. Por allá es por donde se esconden las manos. Por allá nadie quiere pasar porque no hay seguridad. Impulsar talleres de capacitación para el trabajo y talleres de oficios es otro compromiso. Hay mucha gente desempiada y tenemos que enseñarles a ganarse el pan de cada día con un oficio que les dé sustento a cada familia. Gracias, candidato. Toca el turno al Partido Encuentro Social con su candidato, Víctor Molina Barra. Muchas gracias. Muchas gracias. En seguridad pública. Es una situación difícil porque es a nivel nacional lo que sufrimos, lo que venimos padeciendo. Las autoridades han sido rebasadas. Sin embargo, las alcaldes, los municipios, tenemos que soportar nuestro reglamento de aire. Pretendemos poner las cámaras, efectivamente, como dice mi compañero, en lugares estratégicos a donde existen muchos conflictos. Ya lo sabemos, ya sabemos dónde van a estar para estar conectados estas cámaras al C4. Vamos a hacer un programa vigilante, vecinos vigilantes, a donde organicemos a la sociedad para que nos autodefendemos de este vandalismo y de estos actos ilícitos que se cometen mucho en Valderín. Así también, vamos a cambiar el ámbito público, como nos dije a un principio, porque la oscuridad es cómplice de la delincuencia. Vamos a mejorar, vamos a cambiar a leer, como ya se los dije en un principio. Vamos a mejorar la policía. La policía vamos a tener que pedir más apoyo del gobierno del Estado. Como dicen compañeros, solamente una patrulla nos vigila y una serie de compañeros vecinos de banderilla que andan en banderilla con una motocicleta, con una patrulla, dando vueltas, que no los respetan los ciudadanos por ser mismos vecinos. Además, no tienen la capacidad ni han sido entrenados en una cadena de policía para cumplir como policía privada. Quiero además manifestarles que independientemente de esto, el trabajo va a ser para todos los banderillenses. Las obras para todos los banderillenses van a ser, porque también el desempleo es cómplice de la delincuencia. Vamos a darles el trabajo a los de banderilla, en todos los ranos. En todos los ranos le vamos a dar el trabajo a banderilla. No tenemos que encontrar constructoras de otro largo que en banderilla las tenemos, que contratemos el 60% cuando menos en cada obra que se ejecuta en banderilla. Adelante compañeros, cuenten con el apoyo a banderilla. Gracias, candidato. Es el turno de la coalición de partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el candidato Juan Manuel Rivera González. Lo escuchamos. Gracias. Efectivamente, cuando hemos caminado a lo largo de nuestro municipio, la problemática principal es el tema de la seguridad. A todos nos importa, a todos nos sabemos. Yo nada más quiero destacar aquí algo. La seguridad depende del municipio. Así lo establece la Constitución Política de Estados Unidos Mexicano, en coordinación con la Ley Orgánica del Municipio de Libros. Entonces, no podemos quedar en los debates cruzados. Tendremos que llevar a cabo tres líneas de acción. En primer lugar, derivado de un reporte estadístico que hizo T4, en coordinación con Secretaría de Seguridad Pública, se identificaron 21 pocos rojos en banderilla que a su vez van a convertir en 21 puntos estratégicos, donde se colocarán cámaras de seguridad de alta tecnología, de alta definición, sobre todo para detectar rostros, para detectar plazas, no de estas cámaras que todos conocemos de hogar. Además, duplicaremos el parón vincular. Como tienen algún comentario por aquí, si hay una camioneta y hay cuatro motocicletas que se adquirieron en esta institución, nosotros lo vamos a duplicar y vamos a capacitar mejor al personal. Debemos de contar con un personal más capacitado. Así mismo, el programa de redes regionales va a continuar, no solo implementar torreasta, va a continuar. Decirles que el apostarle a la educación, el apostarle a la cultura, al deporte, al desarrollo humano, no es por un gusto, es porque también se combate la delincuencia. La delincuencia no es que combate en las calles con más policía, se combate desde nuestras casas con valor. Y por eso nosotros le vamos a ir apostando a que los jóvenes tengan una oportunidad de ser gente bien y gente que esté ocupada en algo productivo. Además, también continuaremos con las capacitaciones para trabajo para el ciudadano que aquí lo desee y puedan gastar un dinero extra en su domicilio. Gracias. Gracias, candidato. Escuchamos ahora a la candidata Dora Luz Pelayo Miranda de la Coalición de Partidos Revolucionarios Institucional y Verde Colocista de México. Adelante. Este es un tema delicado y complejo. Por eso debe abordarse con toda responsabilidad y prudencia. También debemos entender que desde la perspectiva del Estado, es decir, todas las instituciones de gobierno, se debe abordarse. Pero aspectos muy fundamentales de seguridad para las personas en su vida cotidiana sí deben atenderse desde el municipio, como las calles bien iluminadas, incluso con cámaras de seguridad y botones de pánico. Los patrullajes con personal profesional que univan acciones delictivas y acciones sobre todo de prevención del delito. Eso haré. Pero permítanme referirme a quienes hemos sufrido más esta situación especial de ser ida en banderillas. Nuestras abuelas, madras, esposas, hermanos, hijas, nuestras mujeres. De 23.717 habitantes, el 53% somos mujeres. Y no hay ninguna política pública municipal que ascienda y las apoya de manera integral. Nada contra la violencia que sufren ellas. Nada para amables por ellas. Nada para las mujeres que son cabeza de familia. Nada para las abuelas que viven en muchos casos a su muerte. La seguridad pública municipal, si es solidaria, debe resolver eso. Y es así que me observan del diente. A que mi mayor esfuerzo, dedicación y valor serán dirigidas las acciones. Que te protejan contra cualquier tipo de agresión. Que desarrollen tus capacidades. Que promuevan tu crecimiento como ser humano y como ente capaz de vivir su independencia. Mujeres jóvenes de alma y de corazón tendrán en mi gobierno un espacio no solo de ayuda y protección, sino también de participación en la vida pública del municipio. Gracias, candidata. Toco el turno ahora al Partido del Trabajo a su candidata Sandra Reyes López. Adelante. Sin duda que el tema que más preocupa a la población es el de seguridad pública y patrimonial. Además de la cerqueza jurídica para vivir con tranquilidad. Por ello, mi preocupación e interés para que Banderilla se convierta en un municipio modelo de atención a la ciudadanía y seguro. Para lograrlo, trabajaremos en constante comunicación con los ciudadanos, atendiendo a cualquier problemática que se presente en todas las regiones del municipio, capacitando y certificando permanentemente el personal de vigilancia preventiva y reforzándolo con la instalación del velador permanente en cada zona. Otro tema de inseguridad para la población son las contactaciones por encharcamientos e inundaciones de varias zonas provocadas por las precipitaciones pluriales. Vamos a resolver esta problemática de inseguridad para su patrimonio con la opinión técnica de especialistas en la materia. Daremos un mayor impulso al área de protección civil y los capacitaremos para trabajar en coordinación con las áreas de obra pública y desarrollo urbano con la finalidad de proteger las zonas de reserva alcológica y fundamentalmente la protección a la población. Instalaremos un equipo de especialistas en materia jurídica para otorgar certeza en la tenencia de la tierra y daño patrimonial porque es de justicia social para todos. Estratégicamente una zona oscura o en que numbra se considera insegura. Es por eso que realizaremos la revisión, corrección y ampliación de la red del alumbrado público con cámaras detectoras de lavado. Intentaremos un equipo de trabajo que será evaluado permanentemente para garantizar el buen desempeño y el servicio pleno a la población. Gracias, candidata. Escuchamos ahora al partido de Morena, la candidata Angélica María Huerta Palomino. A mí me. Muchas gracias. En nuestro proyecto nos proponemos realizar un estudio técnico acerca de establecer en nuestro municipio una sofisticada red de vigilancia, capacitar al cuerpo de vigilancia preventiva de manera constante y permanente, programar recorridos externos de las unidades de protección pública a instituciones educativas, implementar y reforzar programas de prevención del delito anti-hidrogarición y en contra de la violencia familiar. La revisión de cuentas es un valor que los servidores públicos debemos asumir. Quiero ser portavoz de algunas preguntas que los ciudadanos realizan sobre las finanzas municipales, de la cual el candidato de la coalición PAN-PRD fue tesorero en la actual y pasada administración. Por lo tanto, debe tener conocimiento de todos los movimientos del dinero del ayuntamiento y hacia él va dirigida la pregunta. ¿Por qué han sido recurrentes las observaciones a las cuentas públicas del 2015 y 2016 por parte del ORFIS mientras tú eras tesorero? Hay que recordar que para la cuenta pública del 2015, durante la fase de determinación de responsabilidades y cincamiento de indemnizaciones y sanciones, tenían aún un presunto daño pendiente por más de 7 millones de pesos. Para evitar la denuncia penal, tuvieron que reintegrar más de 4 millones y solventaron con documentos los dos y medio restantes. Se vuelve a preguntar, ¿de dónde salieron esos 4 millones y quiénes expidieron las últimas facturas? En el caso del 2016, siendo periodo electoral, se vuelve a evidenciar su experiencia como funcionario público. Hay que recordar que la Secretaría de Fiscalización del Congreso audita e interviene en la tesorería a su cargo por la presunción de un desvío de 24 millones. Mi pregunta, ¿en qué condiciones la actual administración deja...? Gracias. Llegamos a la ronda de réplicas sobre este tema, seguridad y justicia. Cuentan con un minuto. Iniciamos con el Partido Nueva Alianza. Alfredo Lozano Cideros. Le escuchamos. Ya que no me respondió la pregunta el compañero del PRD, que no es del PAN, maestro del PRD, quisiera hacerme otra más. No es confundio. Usted, como tu compañero, recibió sus tíos extraordinarios del gobierno de Javier Duarte en el año de 2016, del pasado, antes de las elecciones. En la cuenta de participaciones, le hicieron los clientes de Cótico. El 10 de febrero, un millón de pesos. El 2 de mayo, un millón. El 18 de mayo, un millón. El 4 de agosto, un millón. Y el 8 de mayo, de agosto, perdón, tres millones. Mi pregunta es, ojalá me pueda responder, sea honesto con usted mismo, que si no tuvieron estos recursos y cómo se va a comprobar. Y la otra pregunta sería, ¿se va a quedar en banderilla para que lo que proceda legalmente los va a oír, como lo dijo Javier Duarte en su momento? Esta y otras preguntas más, tengo más adelante. Pero sí también quisiera decirle a mis compañeros de banderilla y ciudadanos que no se dejen engañar con los valles de construcción que les están dando. ¿Por qué no se dejen el banderilla ahorita? Hoy. No, después de la elección. Gracias. Continuamos con el partido de encuentro social, candidato Víctor Molina Barra. Adelante. Estigo con el sentimiento de veras y sorprendido. Es el único ayuntamiento de los 212 ayuntamientos que no tiene cíndico. Que no responda por qué renunció. Es un maestro de muy buena familia. Sin embargo, no tenemos cíndico. Es la histórica de veras. Lamentable. Pero también es uno que nosotros, los candidatos, debemos convencer con propuestas. Debemos convencer con imágenes. Debemos convencer con la palabra. No llenar las calles de publicidad. Es que se vea berrante. Aunque el entorno político, un entorno, perdón, urbano, lo ha distorsionado. Lo ha creado por más resultados. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde estaba él cuando les dieron el recurso? Él era el tesorero. Lleva dos periodos y él nunca ha sabido qué pasó. Estaba durmiendo seguramente cuando se les dieron el recurso. Gracias. Gracias. Escuchamos ahora la coalición de partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Candidato Juan Manuel Rivera González. Gracias. Comentarios que la demostración y la descalificación en estos tiempos son normales. Principalmente de candidatos que no tienen la confianza del electorado. Y hacen muchas otras prácticas para ganar puntos. Por eso no vamos a tener mucha atención a eso. No vamos a estar enfatiz. Continuando con las propuestas, vamos a continuar trabajando en coordinación con la Secretaría de Marina, con el Ejército Mexicano y con la Secretaría de Seguridad Pública para garantizar que tengamos mejor seguridad en el municipio. Gracias. Gracias. Escuchamos ahora la coalición de partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, candidata Doraluz Pelayo Miranda. Gracias. La deuda social que tenemos con las mujeres en el municipio es clara. Y deseo de manera especial decirle a la mujer ranerigencia que las entiende, que sé perfectamente cuáles son sus problemas, que es más que necesario hoy por hoy un hospital para las mujeres, que nos atienda en todas nuestras edades de desarrollo, aún en la adultez y en la conecto. Y quiero decirles que sí, que con la ayuda de los hombres buenos de banderilla, sí podremos construir y mantener un centro de apoyo integral a las mujeres. Gracias. Gracias, candidata. Escuchemos ahora al Partido del Trabajo, candidata Sandra Reyes López. Sí. Este tema de la seguridad, indudablemente que es muy espinoso, pero yo quiero preguntarle al candidato de la coalición PAN-PRD, ¿por qué dice que va a continuar con la coordinación de la Sedena y la Marina cuando sabemos que hay zonas con banderilla donde de 10 casas, 4 o hasta 5 están desocupadas por la inseguridad? Quiere decir que no estamos cuidados. Quiere decir que banderilla ha perdido población en los últimos 4 años, principalmente. Gracias. Yo exhorto a través de LOPLE que en el caso de esta campaña, que sea de manera limpia, que respetemos la voluntad de la gente. En Morena hemos sido objeto de que nos destruyen nuestras pocas lonas que tenemos, porque Morena es un partido que no maneja los recursos de otros partidos que tienen el apoyo del ayuntamiento. Nosotros tenemos muy pocos recursos y les pido aquí delante de todos la intervención para que dejen y que respeten a las personas su voluntad y que no condicionen el voto. Están comprando a la gente, les ofrecen becas, les ofrecen trabajo. Yo no sé de qué manera vamos a poder dar empleo a todo banderilla. Yo sí pido respeto para cada uno de nosotros y que gane el mejor, la mejor propuesta por el bien de banderilla. Gracias, candidatos. Es momento del cierre. Escuchamos sus conclusiones. Les recuerdo que será de un minuto con 30 segundos. Iniciamos con la coalición de partidos revolucionaria institucional y verde coloquista de México, candidata Doraluz Pelayo Miranda. Adelante. Gracias. Amigos y vecinos de banderilla, hace solo una semana nadie imaginaba que conseguiríamos lo que hemos logrado hasta hoy. Nadie podía imaginarme. Ningún partido nos quería de paz. Incluso no se logró una caminatura independiente por obstáculos absurdos. Teníamos a la cola. Subiendo nuestra cuesta muy empinada. Hagan de cuenta la liebre y la tortura. Pero ese caminar por banderilla, reconociendo sus calles, visitando algunas colonias, compartiéndonos algunos vecinos y amigos, un desayuno o una comida, unos frijoles. Yendo a nuestro pueblo con otros ojos, desde una óptica política. Supimos por la misma gente que saludamos y hablamos que banderilla. Y quiere un cambio. Banderillenses, esta vez no nos equivoquemos. Les pido que esta vez no desaprovechemos nuestro voto. Sacudámonos la pereza y la indiferencia. Ahora, salgamos todos a votar el 4 de junio por banderilla, por su amiga Dora Luz Pelayo. Y hagamos juntos un gobierno abierto, un gobierno inteligente, otra versión, un modelo del siglo XXI. El banderilla que todos queremos. Banderilla 2.0. Gracias. Gracias, candidata. Escuchemos ahora al Partido del Trabajo. Candidata Sandra Reyes López. Hola. Amigas y amigos banderillenses, hemos planteado todas nuestras propuestas. Votar por el Partido del Trabajo es votar por la mejor opción y por una propuesta 100% de corte social. Con voluntad política y el derecho constitucional a la salud, vamos a concretar el hospital. Haremos las cajas para el abasto y el suministro del agua. Pondremos especial énfasis a la atención de los servicios públicos, a la educación y a la seguridad. No tengas temor de las amenazas o los intentos de asustarse por el retiro de algunos apoyos que por ley te corresponden. Por el contrario, preguntémosle a Juan Manuel que nos explique qué hizo con los desvíos millonarios y el dinero del pueblo cuando se desempeñó como tesorero municipal de la actual administración. Es vergonzoso e indignante ver cómo se burlan del pueblo, avasallando e intimidando a sus adversarios, retirando su material de promoción, colocando esas 1.500 donas y pintando más de 400 bardas. Hago la denuncia pública porque ya vasco y que el hombre y las autoridades correspondientes hagan su trabajo. Amigas y amigos banderillenses, ustedes le creen a Juan Manuel, yo no. Junio, junio, vota por el PT, 4 de junio, porque tenemos las manos limpias y que quede claro, manos limpias. Vamos a ganar. Gracias, candidata. Continuemos con la coalición de partidos, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, Juan Manuel Rivera González. Adelante. Mi respeto para todos ustedes, candidatos que están aquí presentes y sobre todo las candidatas, que bueno que mandaría que cumpla la tira de género. Ciudadanos, decirte, nosotros ya nos conoces, no venimos a experimentar, no venimos a ensayar, tú sabes de los resultados que han obtenido, nosotros no venimos a aprender. Ahora, permíteme consolidar un gobierno dinámico, equitativo y transparente, con mejores servicios, con más oportunidades, pero sobre todo con mejores ciudadanos. Tú sabes lo que ha costado, tú sabes de lo que antes no había y que hoy en día lo hay. Haz conciencia. Nada más te pido esto, chaga conciencia. Y este 4 de junio, espero que tú no estás bien y sobre todo porque lo vas a validar, estoy seguro con las propuestas que queremos llegar, porque son propuestas viables y son propuestas congruentes. Entonces, este 4 de junio, vamos a ganar y vamos a seguir por todavía más resultados. Gracias. Gracias. Ahora toca el turno al Partido Morena, a Angélica María Huesca Palomino. La escuchamos. Muchas gracias. A todos los banderillenses, quiero decirlo. Que el voto es libre y secreto. Que tomen todo lo que les dan. Actualmente, el candidato del PAN PRD, aquí presente, se han llenado las camionetas de grava, arena, láminas, que son del municipio. Tómenla, adelante, son nuestros impuestos. No rechacen todo eso que si nadie nos lo van a pagar, perdón, cobrar, pero a la hora de votar, el voto es secreto. No más de lo mismo, no más corrupción. Defendamos nuestro pueblo que merece un municipio donde se rindan cuentas, un municipio en donde se administran los recursos de manera transparente y justa. Ya basta de tanto derroche, ya basta de tantos cabalgatas, cuando el pueblo, la mayoría del pueblo de banderilla está en pobreza. Muchas gracias. Gracias, candidata. Escuchamos ahora al Partido Encuentro Social, candidato doctor Molina Barros. Gracias, señorita. Gracias a todos. Aprovecho la oportunidad a todos los presentes para mí. Disculpenme, a lo mejor algunos momentos no nos apasiona. A veces es por el dolor y el coraje que nos da de ver tanto dispendio. Pero ya no vamos a seguir diciendo esto, porque creo que el pueblo de banderilla lo sabe. Ha sido una burla. Nos dice que va a ser más resultados. ¿Cuál resultado se anda? A vergüenza le salía de dar. Pero bueno, les quiero decir, ya son otras propuestas. Las propuestas son que vamos a realizar las carizas del agua. Porque ya basta que tanto cobre el incentivo de las familias injustas. Injustamente las familias cobran 600, 600, 700 pesos, son dos, tres integrantes. Vamos a hacer el cuello de las carnitas. Que vamos a despojar el gran tráfico que casi los niños de semana en banderilla. Y lo vamos a hacer en el recinto ferial. Vamos a crear empleos con esta feria de las carnitas. Va a ser viernes, sábado y domingo. Vamos a hacer un gran deporte en las escuelas. En las escuelas vamos a seguir luchando por la obesidad de muchos niños. Somos el estado de todo el país en que tenemos niños muy progresos. Vamos a practicar campeonatos de interprimarias, intersecundarias, de todo tipo de deporte. Fútbol, basketball, voleibol, atletismo, ajedrez, de todo tipo de deporte vamos a hacer. Les agradezco mucho su atención. Les agradezco mucho al público de banderilla que me haya escuchado. Tengo la experiencia y les quiero decir a Manuel que va a recibir una gran sorpresa. Va a recibir una gran sorpresa porque en la turma nos vamos a ver. Gracias, candidato. Y para finalizar esta ronda de conclusiones, escuchemos al candidato Alfredo Lozano Viveros del Partido Nueva Leal. ¡Ale! Hasta el día de hoy he recorrido dos terceras partes del municipio. Decirle a los ciudadanos de banderilla que me esperen. Voy a sacar casa por casa. No tenemos competencia. La competencia que tenemos son nuestros mismos impuestos convertidos en donas y en barras. Y en toneladas de cemento, grava y arena que regalan día a día. Más que propuestas, traemos compromisos. ¿Por qué? Yo ya tengo experiencia y he estado dos veces en el servicio público municipal. Tengo las manos limpias y le poter. Tengo trabajo, honestidad y experiencia. Pero pido tolerancia y respeto ante las manifestaciones políticas de todos los ciudadanos. Pero sobre todo, desde este espacio solicito que el gobernador voltee a banderilla y que nos proteja a nosotros los candidatos. No queremos que pase a mayores y capuchos. Hay un grupo que a fuerza quiere ganar sin medir consecuencias. Necesitamos un municipio moderno, bello, que nos identifique, que nos dé gusto vivir ahí. Soy Alfredo Bezano. En las redes me dicen, no hablo, no te ríes, quiero decirles que ya cambié. Me dicen, ¿eres gris? No, no soy gris, soy turqueza. Soy el candidato de Nueva Alianza. Tu candidato, tu próximo presidente municipal. Y aunque les duela, les vamos a ganar. Gracias, candidato. A nombre del organismo público local electoral de Veracruz, agradecemos a los participantes que hayan aceptado venir. Ha sido un gusto escucharlos y a la vez conocer sus propuestas. A la ciudadanía, los invitamos a dar seguimiento a los debates que se realizarán en cada municipio del estado de Veracruz. Los esperamos en la página de internet de Locke. Tengan un extraño. Gracias. 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 Gracias.